Bueno, pues por lo menos uno ya se siente contento que es propietario, que es dueño de ese terreno, ya está dentro del estado como propietario. Mi nombre es Rubiel Rodríguez, vivo en la vereda Santa Elena, soy campesino agricultor del municipio de Mesetas, trabajando ese predio que tengo ahí. Son 33 hectáreas, esa es la parte que hicieron los señores que vinieron a medir el terreno. Llegaron entonces, nos comenzaron a avisar de que iban a titular y que comenzaba el programa y de que iban a venir a medir, entonces necesitaban la cooperación de la gente. Y comenzamos a hacer el programa de cuáles eran las personas que estaban, cuál era la cantidad de fincas que había, predio, para el titular. Trae beneficio para el campesino porque de pronto, como le digo, puede entrar a solicitar para estamos a hacer cualquier cuestión, tiene con qué respaldarse. Antes no teníamos con qué respaldarnos, pero eso sí, una titulación de esas ya es un respaldo para uno como campesino. La titulación es buenísima por eso, porque hay un beneficio que ya se siente uno respaldado por el estado para eso. Gracias.